El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú Mi ética de jodedor y todo lo que he guerriado puede estar donde estoy Me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera Acrópolis, voy por ti Se les acabó la tregua Ey, es contigo Acrópolis Escucha lo que tenemos para ti Habla claro, bicha Te la pasas pendiente de nosotros Que si trabajamos o no Tú muy bien sabes Porque te lo digo Ey, tú prepárate Porque regresó Lo que todos estaban esperando De máximo La Zifriteca Hey, bebé Me extrañabas Vean el rostro Andamos en una movida De alto calibre De alto calibre La Multiservicios Multiservicios Jafa Todo en soldadura y pintura No creemos en monos con ranchitos de sonido Mucho menos en mis letras que se catalogan como Indestructible Por favor Por favor Venganse Pero Acrópolis La Verra De Suave Les gustó Les Arte La La Toda La Tradición La Tradición Tontina Digan lo que digan, hagan lo que hagan, pongan lo que pongan La miniqueca es de máximo, cara a cara, contra cualquiera que quiera destruir La miniqueca es de máximo, cara a cara, contra cualquiera que quiera destruir La miniqueca es de máximo, cara a cara, contra cualquiera que quiera destruir La miniqueca es de máximo, cara a cara, contra cualquiera que quiera destruir La miniqueca es de máximo, cara a cara, contra cualquiera que quiera destruir El dúo asesino, somos la artillería pesada, que todos quieren ser Erick Rui, dueño y manager Con este estilo se nace, en pocas palabras, no se copia o se hace Somos la miniteca que está dando el palo parejo en todo el estado Anzuategui De máximo, la Cifriteca Y a nuestros oponentes los dejamos fuera de combate Y si no lo crees, atrévete Atrévete Y ahora voy contigo DJ Yeso Quédate quietecita Porque hoy te toca yuca Te toca yuca Porque para lo único que es bueno ese muchachito Es para estafar a la gente Ladroncito Y sobre la computadora Tranquilo Que si te hace falta Yo te la regalo Tócame 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 Aquí está Max La Cifriteca Tócame Tócame Todo se encuentra en posición de combate De máximo La verdadera representante del estado Anzoategui No mames, güey Somos tema de conversación Generamos expectativa Está pinchando DJs Giancarlo, el incomparable DJ Winter, el inconfundible Juegala Que esto suena de malandro Tás claro De máximo La cifriteca Del estado Anzoategui En versión Aleteo 2021 No te desesperes Súbele Estamos decididos a partirle la madre A los que se atrevan DJ Jexo Pareces una vaca flaca ¿Será que estás haciendo la propaganda del hambre? ¿O te metiste a miliciano? Jexo Te la pasas pendiente de nosotros No será mejor Que estés pendiente de tu novia Por eso Es que te pega tu cacho Rescata Cabrón Jajajaja Jajajaja Lo más Lo más Lo más Lo más Lo más Nuevo de Venezuela El máximo La Cifriteca Acrópolis Tres Chupamentito Perra Verras 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 Perra no espera, una perra, perra, una perra no espera, una perra prospera Ey tú, ey tú, desde hoy no te llamarás Acrópolis, la indestructible, te llamarás, te llamarás Una perra no espera, una perra prospera Acrópolis, la saca leche Una perra no espera, una perra prospera Una perra no espera, una perra prospera Una perra no espera, una perra prospera Una perra, 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 perra no espera, una perra, perra, una perra no espera, una perra prospera DJ GESO Prepárate, porque de aquí en adelante, esto será solo entre tú y yo Una perra no espera, una perra prospera Ese rofiolado, y hay de aquel que se meta Porque traigo suficiente plomo para todos Mwahahaha Baila huaracha conmigo Big y B will Baila huaracha Baila huaracha Nuestro nombre recorre el país sin haber llegado aún a muchos sitios del máximo. La Sifriteta. Esta es otra detonación. Déjense de cuentos. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Siente que el París se encendió en la rumba. Engusteros y Locos Multiservicios Jafa Competencia Pongan el cerebro en funcionamiento Antes de poner la lengua en movimiento Acrópolis Oigan envidiosos, ustedes solo andan pendientes de mocharlo Cuerda de hipócritas, prepárense Vengan a pedir clemencia Ya está aquí de máximo la Cifriteca, dejando muy atrás A todos aquellas escorias Ya pasadas de moda Esto es una complacencia Para los disyotis que se dedican al arte de chismosear Porque eso es lo que son Unas brujas ¡Rajos y La Hora! ¡Rajos y La Hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.